Esa moción de censura contra Boris Johnson ha dejado en segundo plano en el Reino Unido otra importante noticia relacionada con la guerra de Ucrania. El gobierno británico va a entregar a Kiev misiles de largo alcance, estamos en directo en Londres todavía, misiles con capacidad para llegar a objetivos a una distancia de 80 kilómetros. Diego, el gobierno británico da ese paso desoyendo las advertencias de Vladimir Putin. ¿Qué pasa con Putin? De 880 millones de euros. Gracias Diego, unos misiles que según Kiev serían fundamentales para resistir el avance ruso en el Donbass. Allí los intensos bombardeos han dejado al menos ocho muertos en Donetsk y Lugansk en las últimas 24 horas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hecho una visita sorpresa a las tropas que defienden la región para mostrarle su apoyo y pedirles que resistan. En esa misma zona ha muerto otro general ruso en combate, mientras los misiles de cruceros rusos alcanzan otras ciudades del este como Sberodonex.